Hola muy buenas chicos que tal soy Zarossi y vamos a continuar con otro capítulo más del let's play cooperativo de las Pulsulas Ventures de la Nintendo InCube. El modo cooperativo de cuatro jugadores. Estoy hoy con Black Dog, con Degetta y con Klaus. Hola. Aquí como veis aparece como que están hechos porque se grabaron mal en la otra vez, entonces lo que vamos a hacer es volverlo a grabar, para que vosotros lo podáis ver. Vamos a ir con el nivel 3, la montaña de amor. Esa es de la montañés. Y a ver qué tal se nos da. Ya, vamos para allá. Ahora mismo quién es quién. Yo soy el verde. Las rocas se cogen con el R. Ya lo puedo. Vamos, vamos a seguir. Todo el mundo para arriba por favor. Venga, para arriba. Hay que entrar aquí en la prueba. Hay que coger las vasijas para apagar los Pulsos y poder pasar. Ya está. Ya está, la gente va a estar ahí. Pero era... Esto en realidad es que tienes que apagar los de abajo del todo. La otra vez hicimos unas partes. Lanzarle agua a la escalera esa que está ahí abajo. Bueno, pues nada, se va a tirarse a yo. Yo no soy un plume de roc. Ya. Esperad a los que llegue yo. A ver, esperad a los que. No me hace falta la plume de roc. A ver, no, ya. Ahora os tenéis que ayudar a cruzar. ¿Quién tiene la plume de roc? Yo tengo plume de roc. Y... ¿Y Blanco también tiene plume de roc? Yo no. Bien. No. Entonces tienes que ayudar a cruzar. Tienes que coger y darnos a cruzar. ¿Sabes cogernos? Yo lo cojo. A ver. Cuidado, ¿eh? Lanzároslo. Cuidado, Karoshi. Lanzame. Klaus se ha quedado ahí. Se ha quedado... Abajo. ¿Sabes salir de ahí? Vale. Abajo. Abajo del todo. Eh... Black Dog y yo estamos allá. Arriba. Ya. Falta Klaus que se ha quedado... Te esperamos. Ahí. Dale a la A. A la A. Dale. Empuja eso. A ver. Empuja eso. A ver. Empuja con la L. No. Para empujar no le falta. Estirando. Cuando quede. A ver. Ahí está el dedo oscuro, ¿eh? Ahora cuidado con el dedo oscuro. Hay que... Aquí tiene que haber un dedo oscuro, ¿eh? No ha habido un martillo por aquí. Pero... ¿Qué hace falta? He encontrado las estas de agua. Sí. Pero... Ya que había un martillo. Por aquí. A ver. Tenemos un martillo por aquí, ¿eh? Pero... No hace falta para luego... A ver. Poneros aquí. Ah bueno. Espera. Deja de mí el martillo. Deja de mí el martillo. Vale. Te dejo a ti el martillo. Cojo el martillo. Que alguien se ha cao la bomba si... Que alguien se... Las dos. Tú cógete la bomba. Voy. Va cojando. Eh... ¿Qué? Las dos ahora mismo es el rojo, ¿no? Sí. Vale, voy a... ¿Dónde está la bomba? ¿Aquí? Están ahí arriba. Vale, voy a quitar las vienses. Yo te voy a haber martillo, ¿eh? Lo del martillo mágico os tengo ya. Ya has quitado los... ¿Dejos de aquí? Pues te voy a... Ah, vale. Hay que... Tengo que recordar esta puerta allá arriba. Ahí, que me quemo. cuidado los que me hay que... A ver aquí. Había también para el martillo. Si os acordáis que ha mirado una puerta secreta en la... al entrar. Si, es quitar el fuego de... No va, va. No va, va. Yo he estado quitando nada. Voy a quitarlo y voy a cojarme las bombas. Me estoy buscando, eh. Tranquilo. ¿Cuál de las bombas es esta? Tranquilo. Tengo que llegar hasta eso de ahí. A ver, necesitamos las bombas. Cojo yo la. Ahí. Me estoy preguntando que dónde están parejas cojones. Estar en la segunda puerta de abajo. Aquí no. Aquí. Aquí. A ver. Eh, pegad. No, muchachos. Tú déjate el martillo que voy a llevar por la... Espera, espera. Vamos por aquí. Eh. A ver. Necesitamos ahora las ventas de fuego para... Tengo la bomba. Tengo la bomba. Está donde el otro... Donde el otro... Empuja la roca conmigo. Empuja la roca hacia... Espera. Empuja la... No... Sin el R. Ahora, ahora. Venga, no te vayas tan cerca que te va a dar la roca. Pero cuidado. Me dio solo a estar uno o a otro. Dos a gol. Cuidado. Me dio solo a estar uno o a otro. Dos a gol. Cuidado. Cuidado. Empuja. Empuja. Ahora. Empuja. 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 ¿Es aquel medio medio? Sí. Tenéis que entrar por la puerta de... Tenéis que entrar por la puerta de... 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 De abajo a la derecha. No. No hagas esos crowds... Que te acabas de cargar todas las... Todas las... Todas las... Espérate. Allá. Para que llegue en esta... Ahí está. Voy a cogerme una y tú... y tu cojate el ultimo porque si no si me golpees cogeros vasijas de fuego nos hacen falta ahora esto por ahi no es he dicho que te me tiras por la puerta de abajo a la derecha del todo vamos a seguir volviendo por aqui tu si vienes claro y no debes salir bajo ningun concepto aqui no? si a ver vete donde estamos nosotros vale y este camino las dos no porque ahora tenemos que subir hasta el camino normal es por aqui creo por aqui no es por aqui no es por ahi en medio desesperate claude donde estas? metete por la puerta claude por esa puerta donde estas? y ahora sudo por la escalera por aqui dale arriba y ahora abajo 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 te has cogido la jarra de fuego no te has cogido la jarra de fuego va da igual espera luego la la jarra de fuego no se hace falta A ver, poneros uno que se ponga aquí, otro que se ponga aquí, y tú ponte aquí, a ver, vamos a meternos dentro de la cueva, que ahora seguramente va a haber explosiones de la corra. Me cojo yo de Inglaterra? Si, vamos a poder pedir nuestra roca. ¿Ves? Me cojo a la esta conmigo, como que no puedo. La otra, 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 la otra. Cuidado que se desarrolla. Una buena, necesitamos el martillo para el final de esta pantalla. ¿Quién más? Klaus, tú llevas la puma de ropa, cógete el boomerang. Entra adentro, entra adentro Klaus. Sí, pero me falta que Klaus coja el boomerang. Klaus, en el momento no estoy yo. A la cueva, o sea, ahí abajo. Coge el boomerang. Bueno, te han bloqueado. Yo tengo que estar aquí, por aquí. Vete, cógete un boomerang. Bueno, es por aquí. Acercados a la puerta. Ahora salte de ahí, salte de ahí. Y... Pero por ahí no. Ha sido justo por donde venía la roca. Pero, ¿qué haces? Klaus. Tienes que ir en el sentido de la roca. Si vas de frente te atropella. Tienes que ir cruzando. Ah, ¿sabéis como se cruza esto, no? Si. Tienes que cruzar cuando la roca se ponga en el... Cuando una roca caiga en la zona de... Voy a coger yo a Klaus. Tú cállate ahí Klaus. Quita la roca de en medio. Vete para la derecha. Ahí. Perdón. Me has tirado. Espera, que esa roca tiene pinta de ir a caer justo en el hueco. Vamos. Vamos. No salgas. ¡Ay! No, no. No me cojas. Espera. Te he cogido para... Ahora, ahora. Espera. Espera. Que caiga. Ahí. Ahora. Vale. Que ahora es más complicado que ahora son dos huecos en lugar de uno, eh. Vale. Vale. Ni tu no todos. Falta... Falta... Black. Black. Quedate cerca del... Para que si no te vas a ver tiempo cuando... Ahora, corre. Ahora, ahora. Que viene ahora, que viene. Ahora, ahora. Va. Todo el mundo para arriba. Ahora, que viene ahora. Ahora hay que conseguir... Nuevamente nos va a bajar... Voy a... Hay que mover esto para quitarlo en el medio Voy a... Como es el único que tiene el martillo Voy a... Vente por aquí Empuja tú Quita... El sonido a tu... Ahora empuja Ahora... Sigue 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 Si ¿Quieres pasar a la casa? Si Si Quieres pasar a la casa pasar Me voy a... Quemar algunas cosas de aquí Mira Aquí dentro hay mazos Dentro de la casa hay mazos El que... Quiera cogerse de mazo Eh... Black... No... Tu eres... El rojo es Black, no? Digo Black... Si Pues cogete un mazo tú, anda No voy a dejar la bomba si hace falta Eh bueno, si, déjate la bomba Tira... 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 Eso... Tira... Vamos a irnos... Para la vez... Lo que está... Anda... Bueno... Eso no... Ya... Cójate... Cójate la joya esa y ya... Vamos... Vamos para allá... Claro... Que la utilices que vas a danzar para ahí... Ahora cuidado con el... Con el hilo oscuro Estos son los frascos de agua para apagar la... Bueno, me falta la llave... Que es lo que se hace con el martillo Me voy a... Vale Lo que no es Aquí está Vale, cógela y me lleva a la... Ya, ya, cógela y lleva a la puerta que está aquí dentro ¿Dónde? Ahí, aquí Aquí dentro La única que hay Ahora coger el frasco de agua porque nos van a hacer falta para apagar los cocos de fuera ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Uh, mierda No lo apago yo, no tenemos que darle Voy a ver Vamos a... Si veis que la tierra como que se dobla es porque... Ya estamos todos, ¿no? Opa ¿Quién falta? Yo Pues... Vuelta eso que ya no hace falta Ya voy Arriba, 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 arriba Tú por otro lado con el Zeta Vale Tenemos el boomerang El que tenga el boomerang puede intentar coger eso ahí Pero vamos, vamos a dejarlo porque ahí no nos hace falta Nada, Link oscuro Hay que vencerle Uno para cada uno, un poquito Y luego, el último solamente cambiará de color y el que... lo toque pues empieza a quedarlo No, no, no... No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Espera Y el ato tampoco me falta Y el ato tampoco me falta No, eso no me falta No me falta el martillo y la... Abrí esa Abrí esa Ok Un suco No se me dejaban, está muy limpio de brusas Voy buscando a los limpros ¿Ya no hemos vendido? Si Pues nos vamos a ver Tenebrosos, ¿dónde estoy yo? Ah, ¿de qué color es? El del clave Ah, vale, ¿dónde está el tío? Ah, para de salir para entrar Ah, vale Bien Sí Qué No es cargad No, vamos por aquí Eso nos queda ya Es el jefe final de Lidia. Mira, que perdonanza aquí, ¿sabes? Y yo también, que tengo 500 y pico. El que no tiene, casi es Klaus, que como lo está matando por un rato... Vamos por aquí. Hay que luchar contra el pájaro ese. Contra el pájaro Recuerda que uno se tiene que... Recuerda que el martillo se pone más en el interior de las... ...de las... Eso me acuerdo cuando... Cuando vas a la cabeza... Le tienes que darle a una bomba. Yo voy a quedarme dentro... Ahí. Para entrar... Cada uno que esté dentro, ¿vale? No, no. Probablemente dos. Dos dentro y dos fuera. Pero uno en cada... En cada... En cada... En cada casa con el martillo. Y el otro... Vale, ya compamos la máscara. Y después de la máscara ya no es falta meterla, eh. A ver, ¿quién tiene martillo aparte de... Pues que alguien se meta en la... En la... En la otra casa y que lo... Que lo coja. Sí, yo. Vétete en la otra... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Llegate más a otra casa. ¿Yo? Sí. A la otra... A la... A la otra cabaña querida. Bien. Lo de las bombas déjame que las vaya comiendo yo. Sí. Sí. Ahí está. Yo te podes apagarle en cuanto te apiro. Mira. Yo ahí estoy... Yo le estoy agarrando. En cuanto... En cuanto... En cuanto hay comida en tu zona le dais. Pero como no me voy a tomar nadie. Atentos. A puntito, yo estoy lanzando bombas en los dos lados. A respirar, eh, primero. Vener a un pano derecho, eh. Tengo una parte para mucho tiempo, no puedo tapar la mano. Enflotar. Tengo una parte para que no la pierda. A ver, venga. Tengo una parte para que estemos dentro de la casa, eh. Tengo que quitar la máscara. ¿Has quitado la máscara ya? Sí. Espérate, tengo un segundo que lo más seguro que ya no hace falta que estemos dentro de la casa, eh. No hace falta que estemos dentro de la casa, eh. No hace falta que estemos dentro. No hace falta que estemos en la casa. No hace falta que estrenise en la casa... No, a ver, es que el despegante... Javier es que tienes queagerla cuando... Ahí sí... A ver, vale, vale. Voy a recuperar las vidas con el caajón mejor. La 4á jugan... Sí, claro... Dejadme le doy las bombas a mí. Voy a probar en la otra casa. Dejadme le doy las bombas a mí. Vale. Casi. Ha caído. Ha caído. Vamos a estar a un poco tiempo, la verdad. Vamos a ir por el puente. Por el puente. Ya está hecho. Ya hemos terminado. Solo queda abrir la camina y ya está. ¡Se acuere! ¡Casada! El-122 a las de fuerza. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ir dándole al lado un rato. Ya está arriba. Klaus. Klaus ha sido el que más ha perdido como un friend. Uh, no, no, ha sido de feta. Era de las curinas. Ah, sí, a tu. Y la luz. Yo también, esta puesta. No, no, no. ¿No ha sido de muerte o...? Espera, ha ganado poco. Ha ganado, yo creo que... Ha ganado la turba, abajo. Bueno, estábamos simplemente curiosidad más que otra vuelta. Dos miles de... Siete. Por favor, ha ganado. J2. Ahora, guardamos la partida. Bueno, pues claro, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribíos al canal, darle like, comentar y darle a blog. Pues muchas gracias a todos chicos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.